La creatividad consiste en hacer conexiones entre dos o más ideas ya existentes. A veces encontrar dos cosas sin relación se reúnen y darán lugar a algo nuevo y útil. Cuando intenta crear ideas nuevas, no hay ideas malas. Cultiva un ambiente positivo y de apoyo para que la creatividad pueda florecer. Cuando alguien piensa en una nueva idea y la comparta, responde con sí y, en lugar de señalar las razones por las que no funcionaría, trate de construir y mejorar las ideas de otra gente con el fin de resolver los problemas cotidianos. El objetivo es resolver un dolor. Nadie te pagará para resolver un nuevo problema. Sigue las tendencias, hable con los clientes, los verdaderos expertos, y empatía con ellos lo mejor que puedas. Esos dolores o problemas pueden ser cualquier cosa, desde ser aburrido hasta el dolor físico. Hay varias técnicas para generar más ideas. Puedes limitar la situación pensando en las reglas que tus ideas tienen que mantener. Puedes tomar las ideas existentes y estirarlos al extremo. Puedes pensar en cómo resolvería un hombre de la basura, un piloto o un ingeniero el problema. Anote tus ideas y diviértete con ellas. En este punto, nada es demasiado loco y nada es imposible. Gracias. Gracias. Gracias.